Escuchamos como siempre con mucha atención la reflexión del Padre Roberto Pini. Hoy vamos a hablar de que Dios los creó varón y mujer, como dice justamente en el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Las perfecciones que encontramos en el hombre y la mujer reflejan la infinita perfección de Dios. Ahora bien, el hombre y la mujer, por el hecho mismo de ser creados, son queridos por Dios tanto en la perfecta igualdad fundada en la dignidad de su persona, como en su ser respectivo de hombre y mujer. Cada uno y con igual dignidad son imagen de Dios. El hombre descubre en la mujer como un otro yo de la misma humanidad. Podemos decir que por el estar hecho el uno para el otro, no significa hechos a media e incompletos. Dios lo ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto personas, pero complementario en cuanto masculino y lo femenino. Y amados de este modo al matrimonio a ser una sola carne, como dice el texto de la escritura. Y hablando del tema del hombre y la mujer, es bueno también recordar que en el país estamos viviendo un acontecimiento, más que acontecimiento, hechos desagradables respecto a las mujeres, es decir, de qué manera el hombre la agrede hasta tal punto de matarla. Es decir, es aquel que no la reconoce como compañera, no la reconoce como alguien que debe ser respetada, que debe ser amada, y al mismo tiempo como alguien que tiene los mismos derechos, la misma dignidad en la misma sociedad. Ojalá reflexionemos y podamos profundizar sobre este tema del porqué tanta violencia justamente hacia la mujer y sobre todo con hechos tan violentos, desagradables, en muchos casos como el de la muerte. Ya que nuestro Dios nos ha creado hombre y mujer y nos ha creado dignos de él y para que gocemos justamente de la vida, pero en la paz, en el diálogo, en la concordia, en el respeto y en el perdón. Que tenga una buena semana y Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.